¡Mierda! Hola, muy buenas. Lo de la convención del PP en Peñiscola este fin de semana habría sido una oportunidad estupenda para bajar la cabeza y decir señores, la hemos cagado. Vamos a intentar no repetir los errores del pasado porque según lo que está saliendo a la luz esto ha sido muy lamentable y vamos a empezar a hacerlo bien a partir de ahora la hemos cagado, la hemos cagado, pero no. Salió entre otros el señor González Pons a decir los valencianos tenemos que estar orgullosos de lo que han hecho nada más y nada menos que Camps, Barberá y Fabra. Se le olvidó mencionarse a sí mismo. Y luego también ya para rematar el señor Rajoy, presidente del gobierno a la sazón dijo a los jóvenes, dirigiéndose a los jóvenes les dijo lo que tenéis que hacer es estudiar, estudiar muchísimo porque el saber siempre va a estar bien. Y luego ya veremos que es otra manera de decir vosotros estudiar mucho, mucho, hasta los treinta y tantos y vivir en casa de papá y mamá y luego si tenéis que ser camareros o pastores ya eso es otra cosa. Pero vais a ser camareros o pastores listos que te cagas. Y también se le olvidó añadir que yo, yo no, sino el señor Rajoy que fácil no se lo va a poner porque podrán estudiar quienes tengan unos papis listos digo listos ricos o bien por ellos mismos, por herencia, por su trabajo, por lo que sea bien porque hayan estado pegados a tramas corruptas que tal y hayan conseguido dinero es decir, que sus papis tengan dinero porque si no, el señor Rajoy se le olvidó decir que está preparando un decreto por el que va a ser muchísimo más difícil obtener betas y además, si las obtienes, la cuantía va a ser muy inferior a lo que venía siendo hasta ahora suele que estudiar además también lo va a poner mucho más difícil si no eres rico o no rico si tus padres no tienen dinero suficiente para pagarte los estudios en fin, qué le vamos a decir por lo demás, señoras y señores, en Peñíscola se come muy buen arroz también vamos a intentar conectar o vamos a conectar, de hecho, porque ya lo hemos probado con uno de los expertos que está ayudando a redactar este nuevo decreto ley para la obtención de becas Hola, muy buenas, ¿nos puede decir, por favor algunas de las condiciones que están ustedes pensando incorporar a este decreto ley para la obtención de becas? Sí, que para ser becario hay que tener una media de matrícula de honor tener los ojos verdes, medir más de 1,80 y que te queden los pantalones de pinzas que te cagas Ah, bueno, pues tampoco es tanto como parecía ¿Y a qué cantidad tendrán acceso los estudiantes? ¿A qué cantidad de dinero? Si el estudiante necesita desplazamiento pues 30 euros al año y si reside en la misma ciudad donde vaya a estudiar 10 euros al año ¿Y no le parece poco? Pues sí, lo estamos estudiando, la verdad porque parece poco, sí, la verdad Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias por mi parte nada más solamente me queda despedirme pero antes de hacerlo me gustaría decir adiós y también acordarme por una vez y sin que sirva de precedente de una bella canción de la tuna que dice así Triste y sola Sola se queda Fonseca Triste y llorosa Queda la universidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!